Bobby Charlton ha sido la mayor leyenda del fútbol inglés y tras su reciente fallecimiento será recordado además de como un gran jugador, como todo un caballero. Su aparición en el Manchester United la auguraba un gran futuro como futbolista pero su vida y la de sus compañeros cambiaría por completo después de un trágico accidente aéreo. Charlton logró salvar la vida de forma milagrosa y tras varios meses de recuperación consiguió superar el trauma. El recuerdo de sus compañeros fallecidos le acompañó durante toda su carrera y le sirvió como motor para ganar el Mundial con Inglaterra, ser el mejor jugador del mundo y conquistar la primera Copa de Europa del fútbol inglés. Hoy en Memorias del Fútbol recordamos la historia de Sir Bobby Charlton, descansa en paz porque aunque la vida sea efímera, tu fútbol siempre será eterno. Robert Charlton nació el 11 de octubre de 1937 en Washington, Inglaterra. Bobby creció en una familia de clase trabajadora y se crió de forma muy humilde. Desde una temprana edad Charlton desarrolló una profunda pasión por el fútbol, se pasaba el día jugando con sus amigos y desde muy joven desarrolló un talento natural para el juego. El Manchester United lo captó para jugar en su equipo juvenil en 1953 y a la edad de 15 años inició una relación eterna con el que fue el club de su vida. Bajo la guía del renombrado entrenador Matt Busby, el talento del Charlton floreció muy temprano y rápidamente se estableció como un jugador del primer equipo. Aquel United estaba lleno de prometedores jugadores como el afamado Duncan Edwards y con una plantilla que no promediaban más de 22 años, formaron una generación maravillosa conocida como los Busby Bates. El debut de Charlton se produjo en 1956 y rápidamente se estableció como titular habitual en la alineación del United. Su destreza técnica, derroche físico y disparos explosivos con las dos piernas lo convirtieron en un activo indispensable para el equipo que, gracias a su influencia, se convirtió en el más exitoso de Inglaterra. Bobby Charlton se afianzó como un gran centrocampista ofensivo y en su primer curso logró marcar 10 goles y conquistar la Liga inglesa. En esa misma temporada Charlton y el United debutaron en la Copa de Europa. Los Busby Bates lograron llegar hasta semifinales donde caerían ante el todopoderoso Real Madrid de Di Stéfano que ganaría las cinco primeras ediciones. El Manchester United también participó en el siguiente curso europeo y el 6 de febrero de 1958 jugó un partido que cambiaría su historia. El encuentro se jugó en Belgrado y Charlton marcó dos goles para empatar a tres en casa de la Estrella Roja. Los Busby Bates alcanzaban de nuevo las semifinales pero el vuelo de regreso a casa nunca llegaría a su destino. El club inglés había contratado un avión privado para regresar lo antes posible a Inglaterra y durante el trayecto tuvo que parar a repostar en Múnich. Las alas de la aeronave se habían cargado de hielo y el piloto trató de despegar el avión sin éxito. Lo intentó en dos ocasiones y en la tercera no consiguió superar la altura necesaria. La colisión provocó la muerte de 23 pasajeros y provocó multitud de heridos graves. Entre ellos estaba Bobby Charlton que fue rescatado de forma milagrosa por su compañero Harry Gregg. La promesa inglesa se acabó recuperando de los golpes sufridos pero el trauma de aquel suceso quedó grabado en su cabeza para siempre. La pérdida de amigos y compañeros lo sacudió hasta lo más profundo de su alma en un lamentable suceso que marcaría su carrera de por vida. Charlton se recuperó gradualmente de las lesiones físicas y tras superar el trauma emocional fue una inspiración para sus compañeros. El United tuvo que incorporar a nuevos jugadores y Bobby lideró a un club que tuvo que reconstruirse prácticamente desde cero. El equipo mancuniano estuvo seis temporadas sin levantar ningún título pero Charlton logró consolidarse como la mayor estrella del fútbol inglés. El estrés del accidente le hizo perder todo su cabello pero su calidad con el balón permaneció intacta. Bobby logró hacerse un hueco en la selección inglesa con la que fue convocado para el Mundial de 1958 y 1962. Con el United ganó la FA Cup de 1963 y conformó un tridente de ataque inolvidable que adoptó el nombre de la Santísima Trinidad. Con Dennis Lau, George Best y Bobby Charlton en el equipo, los Diablos Rojos resurgieron de sus cenizas, ganaron las ligas del 65 y el 67 y acabaron convirtiéndose en el primer club inglés en levantar la Copa de Europa. Pero antes de conquistar el continente, Charlton conquistó el mundo protagonizando una destacada actuación en el Mundial de Inglaterra celebrado en 1966. Bobby marcó un golazo frente a México con el debut de los Three Lions y completó los dos goles de la victoria frente a Portugal en las semifinales. Inglaterra se proclamó campeona del mundo tras derrotar por 4-2 Alemania en la final y Charlton se consagró como uno de los mejores futbolistas del mundo después de ganar el Balón de Oro. La leyenda inglesa se convirtió en un icono del fútbol europeo y en 1968 capitaneó al United para ganar la ansiada Copa de Europa. En la final de Wembley frente al Benfica marcó dos goles, el primero que abrió el marcador y el 4-1 definitivo que certificó el triunfo del United en la prórroga. Una década después de la tragedia de Múnich, Charlton levantaba el título que los Vazvivais estaban destinados a ganar. El capitán inglés decidió ausentarse de todas las celebraciones públicas y prefirió conmemorar el trofeo recordando a sus amigos fallecidos. En ese mismo año Charlton disputó la fase final de la Eurocopa de Italia en la que Inglaterra finalizó en el tercer lugar. El centrocampista de Ashington alargó su carrera internacional hasta el Mundial de México 70 donde se despidió de la selección inglesa en su cuarta Copa del Mundo. Inglaterra cayó ante Alemania en los cuartos de final y Bobby se despidió siendo el jugador inglés con más partidos y más goles con la camiseta de los Tres Leones. Sus 106 partidos y 49 goles con Inglaterra acabarían siendo superados pero en la memoria de los ingleses Charlton sigue siendo el mejor futbolista que ha dado su historia. Bobby Charlton continuó jugando hasta 1973 cuando decidió retirarse del fútbol profesional. La leyenda inglesa abandonaba al Manchester United tras jugar durante 17 temporadas, disputar 758 partidos y ser el máximo goleador de la institución con 249 goles. Este honor lo mantuvo durante más de 4 décadas hasta que Gwen Rooney lo superó en el año 2017. Con los Diablos Rojos ganó 3 ligas, una FA Cup y la Copa de Europa con la que coronó su carrera. Tras su retiro Charlton asumió el cargo de entrenador jugador en el 2017 hasta 1975. En el 76 jugó brevemente para el Waterford de la República de Irlanda y poco después aceptó un cargo en la junta directiva del Wigan Athletic para luego ocupar el cargo de entrenador técnico durante la temporada 82-83. En 1984 se unió a la junta directiva del Manchester United donde siempre ha estado al servicio del club y del fútbol inglés. Charlton jugó un papel prominente en varias de las candidaturas ingleses para organizar la Copa del Mundo y participó en la candidatura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En 1994 fue distinguido con el título de Sir por la reina Isabel II y se convirtió en el mejor embajador del Manchester United por el mundo. Para la historia ha quedado su alegría tras la remontada del United en la final de la Champions de Barcelona, al igual que su cariño a las futuras leyendas. Charlton se ganó el respeto y la admiración de jugadores como David Beckham, Wayne Rooney o Cristiano Ronaldo y quedará en la historia como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. En noviembre de 2020 se anunció que Charlton tenía demencia y el pasado 21 de octubre de 2023 se comunicó su fallecimiento a los 86 años de edad. El caballero del fútbol se podrá reunir ahora con los compañeros de los que no se pudo despedir y será recordado por siempre como una auténtica leyenda del fútbol. Si te ha gustado este vídeo dale a like y honra la memoria de Sir Bobby Charlton poniendo esta palabra en los comentarios, el caballero del fútbol. Así sabré que eres uno de los grandes suscriptores del canal. Y por cierto, si no lo estás, suscríbete porque se viene mucho más contenido para recordar a esta y otras leyendas del fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!